Este domingo 6 de marzo en punto de las 8 de la mañana, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Dirección de Cultura, Física y Deportes estamos convocando a toda la ciudadanía y a todos los ciclistas de Nuevo Laredo para que nos acompañen en esta primera carrera de ruta, de ciclismo de ruta, denominada Giro Nuevo Laredo 2016. Bueno, es una carrera completamente gratuita que el gobierno municipal invita a todos los deportistas, las inscripciones para esta carrera es en la página web www.logisticadeportiva.com.mx así como también mañana sábado de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la misma pista César Park, que está en el kilómetro 4 del Boulevard Colosio, ahí estaremos entregando números a todas las personas que se han estado inscribiendo en línea y a todos los que quieran llegar a inscribirse el sábado, ahí de manera personal se van a poder inscribir. Pues bueno, como lo ha promovido el gobierno municipal desde hace dos años, el fomentar el deporte, el hacer la unión familiar y pues bueno, apoyar a este grupo de deportistas que han estado completamente olvidados, el ciclismo de ruta ha estado olvidado, no solamente en Nuevo Laredo, sino en todo el país y pues bueno, darle su oportunidad que también ellos, que todos los días están en la práctica, bueno, que tengan un día de competencia y pues el gobierno municipal ha levantado la mano para ello.